Hechos de los Apóstoles Hechos 1 En mi primer escrito teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les ordenó, No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como ciento veinte en número y dijo, Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura. El Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aseldama, que significa campo de sangre. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías, y llorando dijeron, Tu Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. Hechos 2 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén, judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les olía hablar en su propia lengua. Estaban atontos y admirados diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crepenses y árabes, y soímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿Qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, Están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo, entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en helades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en helades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los hielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se confundieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba, y los exhortaba diciendo, sedes salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales, eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Hechos 3 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento, que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces, él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero, Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, le tomó por la mano derecha, y le levantó. Al instante, se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo a la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Al ver esto, Pedro habló al pueblo. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad, hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a éste esta completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así, lo que antes había anunciado, por boca de todos sus profetas, Jesucristo habría de padecer, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de consuelo, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a éste, ciertamente, es necesario, que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración, de todas las cosas, de que habló Dios por boca, de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios, os levantará profeta, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días, vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo, con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno, se convierta de su maldad, Hechos 4, mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos, los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo, y anunciaron en Jesús, la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel, hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los hombres, era como cinco mil, aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén, los gobernantes, los ancianos, y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás, y Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia, de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel, puesto que hoy, se nos interroga, acerca del beneficio hecho, a un hombre enfermo, de qué manera, éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano, este Jesús, es la piedra rechazada, por vosotros, los edificadores, la cual, ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, entonces, viendo la valentía de Pedro, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se admiraban, y les reconocían, que habían estado con Jesús, y viendo al hombre, que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, entonces, les ordenaron, que salieran del concilio, y deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? porque de cierto, señal evidente, ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacemoslos, para que no hablen de aquí en adelante, a hombre alguno, en este nombre, entonces, los llamaron, y les ordenaron, que en ninguna manera, hablaran, y enseñaran, en el nombre de Jesús, pero, Pedro y Juan, respondieron, diciéndoles, juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros, antes que a Dios, porque no podemos, dejar de decir, lo que hemos visto, y oído, ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo, de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, por lo que se había hecho, ya que el hombre, en quien se había hecho, este milagro de sanidad, tenía más de 40 años, al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron, todo lo que los principales sacerdotes, y los ancianos, les habían dicho, ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor, y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron, en esta ciudad, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, y el pueblo de Israel, contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano, y tu consejo, habían antes determinado que sucediera, y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos, que con toda valentía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales, y prodigios, mediante el nombre de tu santo hijo Jesús, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con valentía, la palabra de Dios, la multitud de los que habían creído, era de un corazón, y un alma, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder, los apóstoles daban testimonio, de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia, era sobre todos ellos, así que no había entre ellos, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el producto de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, Levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía, y trajo el producto de la venta, y lo puso a los pies de los apóstoles, Hechos 5, Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer, luego llevó sólo el resto, y lo puso a los pies de los apóstoles, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, para que mintieras al Espíritu Santo, y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que le oyeron, entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron, y lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, Dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, Sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él, y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor, aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y camillas para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron, los guardias no los hallaron en la cárcel. Entonces, volvieron y dieron aviso, diciendo, Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, y el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los hombres que pusisteis en la cárcel, están en el templo, y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia, con los guardias, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote, les preguntó, diciendo, ¿No os mandamos estrictamente, que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios, antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, Israelitas, mirad por vosotros, lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días, se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él murió, y todos los que le obedecían, fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían, fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, o esta obra, es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados, luchando contra Dios. Estuvieron de acuerdo con él. Entonces, llamaron a los apóstoles, y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días, en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Hechos 6 En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración, y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos, presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, algunos de la sinagoga llamada de los Libertos, y los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría, y el espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas, contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos, y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron, y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían, Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas, contra este lugar santo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir, que ese Jesús de Nazaret, destruirá este lugar, y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 7. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿Es esto así? Esteban dijo, Hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Arán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Arán, y de allí, cuando murió su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero prometió dársela en posesión a él, y a su descendencia después de él, aunque él aún no tenía hijo. Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por cuatrocientos años. Pero yo juzgaré, dijo Dios a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán, y me servirán en este lugar. Le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto, y sobre toda su casa. Hubo entonces hambre en toda la tierra de Egipto, y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob, y a toda su familia, el número de setenta y cinco personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que Abraham, a precio de dinero, había comprado a los hijos de amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey, que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños, para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió, y le crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, e intentaba ponerlos en paz, diciéndoles, «Hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?» Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?» Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor, «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto». A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?» A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el mar rojo y en el desierto por cuarenta años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, «Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis». Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron, «A Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó de ellos, y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servís, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, ¡Y aquí veo los cielos abiertos! ¡Y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios! Entonces ellos, gritando, se taparon los olidos y se remitieron a una contra él. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban oraba y decía, ¡Señor Jesús, recibe mi espíritu! Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, ¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado! Habiendo dicho esto, durmió. Hechos 8 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Arrastraba hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, Este es el gran poder de Dios. Estaban atentos a él, porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y después de bautizado, estaba siempre con Felipe. Y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en presión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, El Espíritu dijo a Felipe, Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Y cómo podré, si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, Como oveja a la muerte fue llevado, Y como cordero budo, delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, Y dijo el eunuco, Aquí hay agua, ¿Quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, él, respondiendo, dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, Y le bautizó. Cuando subieron del agua, El espíritu del Señor arrebató a Felipe, Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino, Pero Felipe se encontró en Azoto, Y al pasar, Anunciaba el evangelio en todas las ciudades, Hasta llegar a Cesarea. Hechos 9 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Vino al sumo sacerdote, Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, A fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, Los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, Aconteció que al llegar cerca de Damasco, Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, Y cayendo en tierra, Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues, Dura cosa te es dar coces contra el aguifón. Él, Temblando y temeroso, Dijo, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, Levántate y entra en la ciudad, Y ahí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo, Se pararon atónitos, Porque a la verdad, Oían la voz, Pero no veían a nadie. Entonces, Saulo se levantó del suelo, Y abriendo los ojos, No veía a nadie. Así que, Llevándole por la mano, Le metieron en Damasco, Donde estuvo tres días sin ver, Y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco, Un discípulo llamado Ananías, A quien el Señor dijo en visión, ¿Alanías? Él respondió, Heme aquí, Señor. El Señor le dijo, Levántate y ve a la calle que se llama derecha, Y busca en casa de Judas, A uno llamado Saulo de Tarso, Porque aquí, Él ora, Y ha visto en visión, A un hombre llamado Ananías, Que entra y pone las manos sobre él, Para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, He oído de muchos acerca de este hombre, ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, Tiene autoridad de los principales sacerdotes, Para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, Ve, Porque instrumento escogido me es este, Para llevar mi nombre, En presencia de los gentiles, De reyes, Y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, Y entró en la casa, Y poniendo sobre él las manos, Dijo, Hermano Saulo, El Señor Jesús, Que se te apareció en el camino por donde venías, Me ha enviado para que recibas la vista, Y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas, Y recobró la vista. Se levantó, Y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, Recobró las fuerzas, Y estuvo Saulo por algunos días, Con los discípulos, Que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, Diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían, Estaban atónitos, Y decían, ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén, A los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se enardecía, Y confundía a los judíos que vivían en Damasco, Demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, Los judíos resolvieron en consejo matarle, Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, Tomándole de noche, Le bajaron por el muro, Descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, Trataba de juntarse con los discípulos, Pero todos le tenían miedo, No creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, Tomándole, Lo trajo a los apóstoles, Y les contó como Saulo había visto en el camino al Señor, El cual le había hablado, Y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, Y estaba con ellos en Jerusalén, Entraba y salía, Y hablaba con valentía en el nombre del Señor, Y discutía con los griegos, Pero estos intentaban matarle, Cuando supieron esto los hermanos, Le llevaron hasta Cesarea, Y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, Eran edificadas, Andando en el temor del Señor, Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, Visitando a todos, Vino también a los santos que habitaban en Lida, Y halló allí, A uno que se llamaba Eneas, Que hacía ocho años que estaba en cama, Pues era paralítico, Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, Levántate y haz tu cama, Y enseguida se levantó, Le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, Los cuales se convirtieron al Señor, Había entonces en Jope, Una discípula llamada Tabita, Que traducido es Dorcas, Esta abundaba en buenas obras, Y en divosnas que hacía, Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, Después de lavada, La pusieron en una sala, Como Lida estaba cerca de Jope, Los discípulos, Oyendo que Pedro estaba allí, Le enviaron dos hombres a rogarle, No tardes en venir a nosotros, Pedro se levantó entonces y fue con ellos, Cuando llegó, Le llevaron a la sala, Donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas, Y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, Entonces, Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, Y volviéndose al cuerpo, Dijo, Tabita, Levántate, Ella abrió los ojos, Y al ver a Pedro, Se incorporó, Él le dio la mano y la levantó, Entonces llamó a los santos y a las viudas, Y la presentó viva, Esto fue notorio en toda Jope, Y muchos creyeron en el Señor, Pedro se quedó muchos días en Jope, En casa de un cierto Simón, Curtidor, Hechos 10, Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, Centurión de la compañía llamada La Italiana, Piadoso y temeroso de Dios, Con toda su casa, Y que hacía muchas limosnas al pueblo, Y oraba siempre a Dios, Este vio claramente, En una visión, Como a la hora novena del día, Que un ángel de Dios entraba donde él estaba, Y le decía, Cornelio, Él, Mirándole fijamente, Y atemorizado, Dijo, ¿Qué es, Señor? Le dijo, Tus oraciones y tus limosnas, Han subido para memoria delante de Dios, Envía pues, Ahora hombres a Jope, Y haz venir a Simón, El que tiene por sobrenombre Pedro, Este se hospeda en casa de cierto Simón Curtidor, Que tiene su casa junto al mar, Él te dirá lo que es necesario que hagas, Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, Este llamó a dos de sus criados, Y a un devoto soldado, De los que le asistían, A los cuales envió a Jope, Después de haberse lo contado todo, Al día siguiente, Mientras ellos iban por el camino, Y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, Cerca de la hora sexta, Sintió mucha hambre y quiso comer, Pero mientras le preparaban algo, Le sobrevino un éxtasis, Vio el cielo abierto, Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, Que atado de las cuatro puntas, Era bajado a la tierra, En el cual, Había de todos los cuadrúpedos terrestres, Y reptiles y aves del cielo, Y le vino una voz, Levántate Pedro, Mata y come, Entonces Pedro dijo, Señor, no, Porque ninguna cosa común, O impura, He comido jamás, Volvió la voz a él, La segunda vez, Lo que Dios limpió, No lo llames tú común, Esto ocurrió tres veces, Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, Sobre lo que significaría la visión que había visto, He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, Los cuales, Preguntando por la casa de Simón, Llegaron a la puerta, Llamaron y preguntaron, Si allí se hospedaba un tal Simón, Que tenía por sobrenombre Pedro, Y mientras Pedro pensaba en la visión, Le dijo el Espíritu, He aquí, Tres hombres te buscan, Levántate pues, Desciende, Y no dudes de ir con ellos, Porque yo los he enviado, Entonces Pedro, Descendiendo a donde estaban los hombres, Que fueron enviados por Cornelio, Les dijo, He aquí, Yo soy el que buscáis, ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, Varón justo y temeroso de Dios, Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, Ha recibido instrucciones de un santo ángel, De hacerte venir a su casa para oír tus palabras, Entonces, Haciéndolos entrar, Los hospedó, Y al día siguiente levantándose, Se fue con ellos, Y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope, Al otro día entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando, Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, Cuando Pedro entró, Salió Cornelio a recibirle, Y postrándose a sus pies, Le adoró, Pero Pedro, Le levantó diciendo, Levántate, Pues yo mismo también soy un hombre, Hablando con él, Entró y halló a muchos que se habían reunido, Y les dijo, Vosotros sabéis, Cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, Pero a mí me ha mostrado Dios, Que a nadie llame común o impuro, Por eso, Al ser llamado, Vine sin replicar, Así que pregunto, ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, Hace cuatro días, Que a esta hora yo estaba en ayunas, Y a la hora novena, Mientras oraba en mi casa, Vi que se puso delante de mí un varón, Con vestido resplandeciente, Y me dijo, Cornelio, Tu oración ha sido oída, Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, Envía pues a Jope, Y haz venir a Simón, El que tiene por sobrenombre Pedro, El cual se hospeda en casa de Simón, Un curtidor junto al mar, Cuando llegue, Él te hablará, Así que luego enví por ti, Y tú has hecho bien en venir, Ahora pues, Todos nosotros estamos aquí, En la presencia de Dios, Para oír todo lo que Dios te ha mandado, Entonces Pedro, Abriendo la boca dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Sino que en toda nación, Se agrada del que le teme, Y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, Anunciando el Evangelio de la paz, Por medio de Jesucristo, Este es Señor de todos, Vosotros sabéis, Lo que se divulgó por toda Judea, Comenzando desde Galilea, Después del bautismo que predicó Juan, Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, Y con poder a Jesús de Nazaret, Y cómo este anduvo haciendo bienes, Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, Porque Dios estaba con él, Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, A quien mataron colgándole en un madero, Hizo en la tierra de Judea, Y en Jerusalén, A este levantó Dios al tercer día, E hizo que apareciera, No a todo el pueblo, Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, A nosotros que comimos y bebimos con él, Después que resucitó de los muertos, Y nos mandó que predicáramos al pueblo, Y testificáramos, Que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, De este, Dan testimonio todos los profetas, Que todos los que en él crean, Recibirán perdón de pecados por su nombre, Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, Se quedaron atónitos, De que también sobre los gentiles, Se derramara el don del Espíritu Santo, Porque los oían que hablaban en lenguas, Y que glorificaban a Dios, Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua, Para que no sean bautizados estos, Que han recibido el Espíritu Santo, Lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, Entonces le rogaron que se quedara por algunos días, Hechos 11 Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, Que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, Por eso, Cuando Pedro subió a Jerusalén, Discutían con él los que eran de la circuncisión, Diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, Y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles de forma ordenada lo sucedido, Diciendo, Estaba yo en la ciudad de Jope orando, Y tuve en éxtasis una visión, Algo semejante a un gran lienzo, Suspendido por las cuatro puntas, Que bajaba del cielo y llegaba hasta mí, Cuando fijé los ojos en él, Consideré y vi cuadrúpedos terrestres, Pieras, reptiles y aves del cielo, Y oí una voz que me decía, Levántate, Pedro, Mata y come, Y yo dije, Señor, No, Porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca, Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, Lo que Dios limpió, No lo llames tú común, Esto se repitió tres veces, Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo, En aquel instante, Llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, Enviados a mí desde Cesarea, Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar, Fueron también conmigo estos seis hermanos, Y entramos en casa de un hombre, Quien nos contó, Cómo había visto en su casa un ángel que, Puesto en pie, Le dijo, Envía hombres a Jope, Y haz venir a Simón, El que tiene por sobrenombre Pedro, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, Cuando comencé a hablar, Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, Como también sobre nosotros al principio, Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, Cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, Si Dios, pues, Les concedió también el mismo don que a nosotros, Que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿Quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, Oídas estas cosas, Callaron y glorificaron a Dios, Diciendo, De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, Ahora bien, Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Pasaron hasta Fenicia, Chipre, Y Antioquía, Sin hablar a nadie la palabra, Sino sólo a los judíos, Pero había entre ellos, Unos de Chipre y de Sirene, Los cuales cuando entraron en Antioquía, Hablaron también a los griegos, Anunciando el Evangelio del Señor Jesús, Y la mano del Señor estaba con ellos, Y gran número creyó, Y se convirtió al Señor, Llegó la noticia de estas cosas, A oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, Y enviaron a Bernabé, Para que fuera hasta Antioquía, Este, Cuando llegó y vio la gracia de Dios, Se regocijó y exhortó a todos, A que con propósito de corazón, Permanecieran fieles al Señor, Porque era un varón bueno, Lleno del Espíritu Santo y de fe, Y una gran multitud, Fue agregada al Señor, Después fue Bernabé a Tarso, En busca de Saulo, Y cuando le halló, Le llevó a Antioquía, Se congregaron allí, Todo un año con la iglesia, Y enseñaron a mucha gente, A los discípulos se les llamó cristianos, Por primera vez en Antioquía, En aquellos días, Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, Y levantándose uno de ellos, Llamado Agabo, Daba a entender por el Espíritu, Que vendría una gran hambre, En toda la tierra habitada, La cual, Sobrevino en tiempo de Claudio, Entonces, Los discípulos, Cada uno conforme a lo que tenía, Determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, Lo cual, En efecto hicieron, Enviándolo, A los ancianos por mano de Bernabé, Y de Saulo, Hechos 12, En aquel mismo tiempo, A su lipo, Después de la Pascua, Así que Pedro, Estaba custodiado en la cárcel, Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo Levántate pronto Y las cadenas se le cayeron de las manos, le dijo el ángel Cíñete y átate las sandalias Él lo hizo así y le dijo Envuélvete en tu manto y sígueme Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad Más bien pensaba que veía una visión Habiendo pasado la primera y la segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad La cual se les abrió por sí misma Salieron y pasaron una calle Y luego el ángel se apartó de él Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María la madre de Juan El que tenía por sobrenombre Marcos Muchos estaban allí reunidos orando Cuando Pedro llamó a la puerta del patio Salió a atender una muchacha llamada Rode La cual, al reconocer la voz de Pedro De gozo no abrió la puerta Sino que corriendo adentro Dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta Ellos le dijeron ¡Estás loca! Pero ella aseguraba que así era Entonces ellos decían ¡Es su ángel! Pero Pedro persistía en llamar Y cuando abrieron y le vieron Se quedaron atónitos Pero él Haciéndoles con la mano señal de que callaran Les contó como el Señor le había sacado de la cárcel Y dijo Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos Luego salió Y se fue a otro lugar Cuando se hizo de día Se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño Sobre qué habría sido de Pedro Pero Herodes Habiéndole buscado sin hallarle Después de interrogar a los guardas Ordenó llevarlos a la muerte Después descendió de Judea a Cesarea Y se quedó allí Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón Pero ellos De común acuerdo Se presentaron ante él Y habiendo sobornado a Blasto Que era camarero mayor del rey Pedían paz Porque su territorio Era abastecido por el del rey El día señalado Herodes vestido de ropas reales Se sentó en el tribunal Y los arengó Y el pueblo aclamaba gritando Voz de un Dios Y no de un hombre Al momento un ángel del Señor le hirió Por cuanto no dio la gloria a Dios Y expiró comido de gusanos Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba Bernabé y Saulo Cumplido su servicio Volvieron de Jerusalén Llevando también consigo a Juan El que tenía por sobrenombre Marcos Hechos 13 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén El que se había criado junto con Herodes el Tetrarca Y Saulo Ministrando estos al Señor y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo Para la obra a que los he llamado Entonces Habiendo ayunado y orado Les impusieron las manos y los despidieron Ellos entonces Enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Seleucia Y de ahí navegaron a Chipre Al llegar a Salamina Anunciaban la palabra de Dios En las sinagogas de los judíos Tenían también a Juan de Ayudante Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos Hallaron a cierto mago falso profeta judío Llamado Bar Jesús Que estaba con el procónsul Sergio Paulo Barón Prudente Este Llamando a Bernabé y a Saulo Deseaba oír la palabra de Dios Pero Les resistía a Elimas El mago Pues así se traduce su nombre Intentando apartar de la fe Al procónsul Entonces Saulo Que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando en él los ojos Le dijo Lleno de todo engaño Y de toda maldad Hijo del diablo Enemigo de toda justicia No cesarás de trastornar Los caminos rectos del Señor Ahora pues He aquí la mano del Señor Está contra ti Y quedarás ciego Y no verás el sol Por algún tiempo Inmediatamente cayeron sobre él Oscuridad y tinieblas Y andando alrededor Buscaba quien le condujera de la mano Entonces El procónsul Viendo lo que había sucedido Creyó Admirado de la doctrina del Señor Habiendo zarpado de pafos Pablo y sus compañeros Llegaron a Perge de Panfilia Pero Juan Apartándose de ellos Volvió a Jerusalén Ellos Pasando de Perge Llegaron a Antioquía de Pisidia Y entraron en la sinagoga Un sábado Y se sentaron Después de la lectura de la ley Y de los profetas Los altos dignatarios de la sinagoga Mandaron a decirles Hermanos Si tenéis alguna palabra de exhortación Para el pueblo Hablar Entonces Pablo se levantó Y hecha señal de silencio Con la mano Dijo Israelitas y los que teméis a Dios oíd El Dios de este pueblo de Israel Escogió a nuestros padres Y enalteció al pueblo Siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto Y con brazo levantado Lo sacó de ella Por un tiempo como de cuarenta años Lo soportó en el desierto Y habiendo destruido siete naciones En la tierra de Canaán Les dio en herencia su territorio Después como por cuatrocientos cincuenta años Les dio jueces hasta el profeta Samuel Luego pidieron rey Y Dios les dio a Saúl Hijo de Cis Varón de la tribu de Benjamín Por cuarenta años Quitado este Les levantó por rey a David De quien dio también testimonio diciendo He hallado a David Hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero De la descendencia de este Y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús Por salvador a Israel Antes de su venida Predicó Juan el bautismo de arrepentimiento A todo el pueblo de Israel Cuando Juan terminaba su carrera Dijo ¿Quién pensáis que soy? Yo no soy él Pero he aquí viene tras mí Uno de quien no soy digno De desatar el calzado de los pies Hermanos Hijos del linaje de Abraham Y los que entre vosotros teméis a Dios A vosotros es enviada La palabra de esta salvación Porque los habitantes de Jerusalén Y sus gobernantes Que no conocían a Jesús Ni las palabras de los profetas Que se leen todos los sábados Las cumplieron al condenarle Sin hallar en él causa digna de muerte Pidieron a Pilato que se le matara Y cuando cumplieron todas las cosas Que de él estaban escritas Lo bajaron del madero Y lo pusieron en el sepulcro Pero Dios le levantó de los muertos Y él se apareció durante muchos días A los que habían subido juntamente Con él de Galilea a Jerusalén Los cuales ahora son sus testigos Ante el pueblo Nosotros también os anunciamos El evangelio de aquella promesa Hecha a nuestros padres La cual Dios nos ha cumplido A nosotros sus hijos Resucitando a Jesús Como está escrito también En el salmo segundo Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy Y en cuanto a que le levantó De los muertos Para nunca más volver a corrupción Lo dijo así Os daré las misericordias Fieles de David Por eso dice también En otro salmo No permitirás que tu santo Vea corrupción Porque a la verdad David habiendo servido A su propia generación Según la voluntad de Dios Durmió y fue reunido Con sus padres Y vio corrupción Pero aquel a quien Dios levantó No vio corrupción Sabed pues esto hermanos Que por medio de él Se os anuncia perdón de pecados Y que de todo aquello De que no pudisteis ser justificados Por la ley de Moisés En él es justificado Todo aquel que cree Mirad pues que no venga sobre vosotros Lo que está dicho en los profetas Mirad, menospreciadores Asombraos y desapareced Porque yo hago una obra en vuestros días Obra que no creeréis Si alguien os la cuenta Cuando salieron ellos De la sinagoga de los judíos Los gentiles les rogaron Que el siguiente sábado Les hablaran de estas cosas Y despedida la congregación Muchos de los judíos Y de los prosélitos piadosos Siguieron a Pablo y a Bernabé Quienes hablándoles Les persuadían A que perseveraran En la gracia de Dios El siguiente sábado Se juntó casi toda la ciudad Para oír la palabra de Dios Pero viendo los judíos La muchedumbre Se llenaron de celos Y rebatían lo que Pablo decía Contradiciendo y blasfemando Entonces Pablo y Bernabé Hablando con valentía Dijeron A vosotros a la verdad Era necesario que se os hablara Primero la palabra de Dios Pero puesto que la desecháis Y no os juzgáis dignos De la vida eterna He aquí nos volvemos A los gentiles Porque así nos ha mandado El Señor diciendo Te he puesto Para luz de los gentiles A fin de que seas Para salvación Hasta lo último de la tierra Los gentiles oyendo esto Se regocijaban Y glorificaban La palabra del Señor Y creyeron Todos los que estaban Ordenados Para vida eterna Y la palabra del Señor Se difundía Por toda aquella provincia Pero los judíos Instigaron a mujeres Piadosas y distinguidas Y a los principales De la ciudad Y levantaron persecución Contra Pablo y Bernabé Y los expulsaron De sus límites Ellos entonces Sacudiendo contra ellos El polvo de sus pies Llegaron a Iconio Y los discípulos Estaban llenos de gozo Y del Espíritu Santo Hechos 14 Aconteció en Iconio Que entraron juntos En la sinagoga De los judíos Y hablaron De tal manera Que creyó Una gran multitud De judíos Y de griegos Pero los judíos Que no querían Excitaron Y corrompieron Los ánimos De los gentiles Contra los hermanos Sin embargo Se detuvieron Ahí mucho tiempo Hablando Con valentía Confiados En el Señor El cual Daba testimonio A la palabra De su gracia Concediendo Que se hicieran Por las manos De ellos Señales Y prodigios La gente De la ciudad Estaba dividida Unos Estaban con los judíos Y otros Con los apóstoles Pero sucedió Que los judíos Y los gentiles Juntamente Con sus gobernantes Se lanzaron A maltratarlos Y a pedrearlos Y ellos Al darse cuenta Huyeron A Listra Y Derbe Ciudades De Licaonia Y a toda La región Circunvecina Y ahí Predicaban El evangelio Cierto hombre De Listra Estaba sentado Imposibilitado De los pies Cojo de nacimiento Que jamás Había andado Este Oyó hablar A Pablo El cual Fijando en él Sus ojos Y viendo que tenía Fe para ser sanado Dijo a gran voz Levántate derecho Sobre tus pies Él Saltó Y anduvo Entonces La gente Al ver lo que Pablo había hecho Alzó la voz Diciendo En lengua Licaónica Dioses Con la semejanza De hombres Han descendido A nosotros A Bernabé Llamaban Júpiter Y a Pablo Mercurio Porque este Era el que Llevaba la palabra El sacerdote De Júpiter Cuyo templo Estaba frente A la ciudad Trajo toros Y guirnaldas Delante de las puertas Y juntamente Con la muchedumbre Quería ofrecer Sacrificios Cuando lo oyeron Los apóstoles Bernabé Y Pablo Rasgaron Sus ropas Y se lanzaron Entre la multitud Gritando Y diciendo ¿Por qué Hacéis esto? Nosotros también Somos hombres Semejantes a vosotros Que os anunciamos Que de estas vanidades Os convirtáis Al Dios vivo Que hizo el cielo Y la tierra El mar Y todo lo que En ellos hay En las edades Pasadas Él ha dejado A todas las gentes Andar por sus propios Caminos Si bien No se dejó A sí mismo Sin testimonio Haciendo bien Dándonos lluvias Del cielo Y tiempos fructíferos Llenando de sustento Y de alegría Nuestros corazones Pero aún Diciendo estas cosas Difícilmente Lograban impedir Que la multitud Les ofreciera Sacrificio Entonces Vinieron unos judíos De Antioquía Y de Iconio Que persuadieron A la multitud Apedrearon a Pablo Y le arrastraron Fuera de la ciudad Pensando que estaba muerto Pero estando rodeado Por los discípulos Se levantó Y entró En la ciudad Al día siguiente Salió con Bernabé Para Derbe Después de anunciar El evangelio A aquella ciudad Y de hacer Muchos discípulos Volvieron a Listra Iconio Y Antioquía Confirmando los ánimos De los discípulos Exhortándoles A que permanecieran En la fe Y diciéndoles Es necesario Que a través De muchas tribulaciones Entremos En el reino De Dios Constituyeron ancianos En cada iglesia Y después de orar Y de ayunar Los encomendaron Al Señor En quien habían creído Pasando por Pisidia Vinieron a Panfilia Predicaron la palabra En Perge Y luego descendieron A Atalia De ahí navegaron Antioquía Desde donde Habían sido Encomendados A la gracia de Dios Para la obra Que habían cumplido Al llegar Reunieron a la iglesia Y les refirieron Cuán grandes cosas Había hecho Dios Con ellos Y cómo había abierto La puerta de la fe A los gentiles Se quedaron ahí Mucho tiempo Con los discípulos Hechos Quince Entonces Algunos que venían De Judea Enseñaban A los hermanos Si no os circuncidáis Conforme al rito De Moisés No podéis Ser salvos Pablo y Bernabé Tuvieron una discusión Y contienda No pequeña Con ellos Por eso Se dispuso Que Pablo Bernabé Y algunos otros De ellos Subieran a Jerusalén A los apóstoles Y a los ancianos Para tratar Esta cuestión Ellos pues Habiendo sido Encaminados Por la iglesia Pasaron por Fenicia Y Samaria Contando La conversión De los gentiles Y causaban Gran gozo A todos Los hermanos Al llegar A Jerusalén Fueron recibidos Por la iglesia Y por los apóstoles Y los ancianos Y refirieron Todas las cosas Que Dios Había hecho Con ellos Pero algunos De la secta De los fariseos Que habían creído Se levantaron Diciendo Es necesario Circuncidarlos Y mandarles Que guarden La ley De Moisés Entonces Se reunieron Los apóstoles Y los ancianos Para conocer De este asunto Después De mucha discusión Pedro se levantó Y les dijo Hermanos Vosotros sabéis Como ya hace algún tiempo Dios escogió Que los gentiles Oyeran por mi boca La palabra del evangelio Y creyeran Y Dios Que conoce los corazones Les dio testimonio Dándoles el Espíritu Santo Lo mismo que a nosotros Y ninguna diferencia Hizo entre nosotros Y ellos Purificando por la fe Sus corazones Ahora pues ¿Por qué tentáis a Dios Poniendo sobre la serviz De los discípulos Un yugo Que ni nuestros padres Ni nosotros Hemos podido llevar Antes Creemos que por la gracia Del Señor Jesús Seremos salvos De igual modo Que ellos Entonces Toda la multitud Cayó Y oyeron a Bernabé Y a Pablo Que contaban Cuán grandes señales Y maravillas Había hecho Dios Por medio de ellos Entre los gentiles Cuando ellos Cuando ellos callaron Jacobo respondió Diciendo Hermanos Oídme Simón ha contado Cómo Dios Visitó por primera vez A los gentiles Para tomar de ellos Pueblo para su nombre Y con esto No permite a los gentiles Que se convierten A Dios Sino que se les escriba Que se aparten De las contaminaciones De los ídolos De fornicación De ahogado Y de sangre Porque Moisés Desde tiempos antiguos Tiene en cada ciudad Quien le predique En las sinagogas Donde es leído Cada sábado Entonces pareció bien A los apóstoles Y a los ancianos Con toda la iglesia Elegir a algunos varones Y enviarlos a Antioquía Con Pablo y Bernabé A Judas Que tenía por sobrenombre Barzabás A Silas Hombres principales Entre los hermanos Y escribir Por conducto de ellos Los apóstoles Los ancianos Y los hermanos A los hermanos De entre los gentiles Que están en Antioquía Siria y Cilicia Salud Por cuanto hemos oído Que algunos Que han salido De nosotros A los cuales No dimos orden Os han inquietado Con palabras Perturbando Vuestras almas Mandando circuncidaros Y guardar la ley Nos ha parecido bien Habiendo llegado A un acuerdo Elegir varones Y enviarlos a vosotros Con nuestros amados Bernabé y Pablo Hombres que han expuesto Su vida Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Así que enviamos A Judas Y a Silas Los cuales también De palabra Os harán saber Lo mismo Porque Ha parecido bien Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponeros Ninguna carga Más que estas cosas Necesarias Que os abstengáis De lo sacrificado A ídolos De sangre De ahogado Y de fornicación Si os guardáis De estas cosas Bien haréis Pasadlo bien Así pues Los que fueron enviados Descendieron a Antioquía Y reuniendo a la congregación Entregaron la carta Habiéndola leído Se regocijaron Por la consolación Judas Y Silas Que también Eran profetas Consolaron Y animaron A los hermanos Con abundancia De palabras Después de pasar Algún tiempo Ahí Fueron despedidos En paz Por los hermanos Para volver A aquellos Que los habían enviado Sin embargo A Silas Le pareció bien Quedarse ahí Pablo y Bernabé Continuaron En Antioquía Enseñando La palabra Del Señor Y anunciando El evangelio Con otros muchos Después de algunos días Pablo Dijo a Bernabé Volvamos a visitar A los hermanos En todas las ciudades En que hemos anunciado La palabra del Señor Para ver Cómo están Bernabé Quería que llevaran Consigo a Juan El que tenía Por sobrenombre Marcos Pero a Pablo No le parecía Bien llevar consigo Al que se había Apartado de ellos Desde Panfilia Y no había ido Con ellos A la obra Hubo tal desacuerdo Entre ambos Que se separaron El uno del otro Bernabé Tomando a Marcos Navegó a Chipre Y Pablo Escogiendo a Silas Salió encomendado Por los hermanos A la gracia Del Señor Y pasó por Siria Y Cilicia Animando A las iglesias Hechos Dieciséis Después llegó A Derme Y a Listra Había allí Cierto discípulo Llamado Timoteo Hijo de una mujer Judía creyente Pero de padre griego Y daban Buen testimonio De él Los hermanos Que estaban En Listra Y en Iconio Quiso Pablo Que este fuera Con él Y tomándole Le circuncidó Por causa De los judíos Que había En aquellos lugares Pues todos Sabían Que su padre Era griego Al pasar Por las ciudades Les comunicaban Las decisiones Que habían acordado Los apóstoles Y los ancianos Que estaban En Jerusalén Para que las guardaran Así que las iglesias Eran animadas En la fe Y aumentaban En número Cada día Atravesando Frigia Y la provincia De Galacia Les fue prohibido Por el Espíritu Santo Hablar la palabra En Asia Y cuando llegaron A Misia Intentaron Ir a Bitinia Pero el Espíritu No se lo permitió Entonces Pasando junto A Misia Descendieron A Troas Una noche Pablo tuvo Una visión Un varón Macedonio Estaba en pie Rogándole Y diciendo Pasa Macedonia Y ayúdanos Cuando vio La visión Enseguida Procuramos Partir Para Macedonia Dando por cierto Que Dios Nos llamaba Para que les Anunciáramos El Evangelio Zarpando pues De Troas Navegamos Directamente A Samotrasia El día siguiente A Neápolis Y de allí A Filipos Que es la primera Ciudad de la provincia De Macedonia Y una colonia Estuvimos en aquella Ciudad Algunos días Un sábado Salimos fuera De la puerta Junto al río Donde solía Hacerse la oración Nos sentamos Y hablamos A las mujeres Que se habían reunido Entonces Una mujer Llamada Lidia Vendedora De púrpura De la ciudad De Teatira Que adoraba A Dios Estaba huyendo El Señor Le abrió El corazón Para que estuviera Atenta A lo que Pablo Decía Y cuando fue Bautizada Junto con su familia Nos rogó Diciendo Si habéis Juzgado Que yo sea Fiel al Señor Hospedaos En mi casa Y nos obligó A quedarnos Aconteció Que mientras Íbamos A la oración Nos salió Al encuentro Una muchacha Que tenía Espíritu De adivinación La cual Daba gran ganancia A sus amos Adivinando Esta Siguiendo a Pablo Y a nosotros Gritaba Estos hombres Son siervos Del Dios Altísimo Ellos Os anuncian El camino De salvación Esto lo hizo Por muchos días Hasta que Desagradando A Pablo Se volvió Él Y dijo Al espíritu Te mando En el nombre De Jesucristo Que salgas De ella Y salió En aquella Misma hora Pero al ver Sus amos Que había salido La esperanza De su ganancia Prendieron A Pablo Y a Silas Y los trajeron Al foro Ante las autoridades Los presentaron A los magistrados Y dijeron Estos hombres Siendo judíos Alborotan Nuestra ciudad Y enseñan Costumbres Que no nos es Lícito Recibir Ni hacer Pues Somos Romanos Entonces Se agolpó El pueblo Contra ellos Y los magistrados Rasgándoles Las ropas Ordenaron Azotarlos Con varas Después De haberlos Azotado mucho Los echaron En la cárcel Mandando Al carcelero Que los guardara Con seguridad El cual Al recibir Esta orden Los metió En el calabozo De más adentro Y les aseguró Los pies En el cepo Pero a medianoche Orando Pablo Y Silas Cantaban himnos A Dios Y los presos Los oían Entonces Sobrevino De repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Se despertó El carcelero Y al ver abiertas Las puertas De la cárcel Sacó la espada Y se iba a matar Pensando Que los presos Habían huido Pero Pablo Le gritó No te hagas Ningún mal Pues todos Estamos aquí Él Entonces Pidió una luz Se precipitó Adentro Y Temblando Se postró A los pies De Pablo Y de Silas Lo sacó Y les dijo Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Y le hablaron La palabra del Señor A él Y a todos Los que estaban En su casa Él Tomándolos En aquella Misma hora De la noche Les lavó Las heridas Y enseguida Se bautizó Con todos Los suyos Luego Los llevó A su casa Les puso La mesa Y se regocijó Con toda su casa De haber creído A Dios Cuando fue de día Los magistrados Enviaron guardias A decir Suelta esos hombres El carcelero Hizo saber Estas palabras A Pablo Los magistrados Han mandado A decir Que se os suelte Así que ahora Salid Y marchaos En paz Pero Pablo Le dijo Después de azotarnos Públicamente Sin sentencia Judicial Y siendo ciudadanos Romanos Nos echaron En la cárcel Y ahora Nos liberan Encubiertamente No Por cierto Si no vengan Ellos mismos A sacarnos Los guardias Hicieron saber Estas palabras A los magistrados Los cuales Tuvieron miedo Al oír Que eran romanos Fueron Y se excusaron Los sacaron Y les pidieron Que salieran De la ciudad Entonces Saliendo De la cárcel Entraron En casa De Lidia Y habiendo Visto A los hermanos Los consolaron Y se fueron Hechos Diecisiete Pasando Por Anfípolis Y Apolonia Llegaron A Tesalónica Donde había Una sinagoga De los judíos Pablo Como acostumbraba Fue a ellos Y por tres sábados Discutió Con ellos Declarando Y exponiendo Por medio De las escrituras Que era necesario Que el Cristo Padeciera Y resucitara De los muertos Y decía Jesús A quien yo os anuncio Es el Cristo Algunos de ellos Creyeron Y se juntaron Con Pablo Y con Silas Asimismo Un gran número De griegos Piadosos Y mujeres Nobles No pocas Celosos Entonces Los judíos Que no creían Tomaron consigo Algunos Ociosos Hombres malos Con los que juntaron Una turba Y alborotaron La ciudad Asaltaron La casa De Hazón E intentaban Pero después Y después de obtener Fianza De Hazón Y de los demás Lo soltaron Inmediatamente Los hermanos Enviaron De noche A Pablo Y a Silas Hasta Berea En cuanto En cuanto Llegaron Entraron En la sinagoga De los judíos Estos Eran más Nobles Que los que Estaban En Tesalónica Pues Recibieron La palabra Con toda Solicitud Escudriñando Cada día Las escrituras Para ver Si estas Cosas Eran así Muchos De ellos Creyeron Y de los griegos Mujeres Distinguidas Y no pocos Hombres Cuando los judíos De Tesalónica Supieron Que también En Berea Era anunciada La palabra De Dios Por Pablo Fueron allá Y también Alborotaron A las multitudes Entonces Los hermanos Hicieron Que Pablo Saliera Inmediatamente En dirección Al mar Pero Silas Y Timoteo Se quedaron Allí Los que Se habían Encargado De conducir A Pablo Le llevaron A Atenas Y habiendo Recibido El encargo De que Silas Y Timoteo Vinieran A él Lo más Pronto Posible Salieron Mientras Pablo Los esperaba En Atenas Su espíritu Se enardecía Viendo la ciudad Entregada A la idolatría Así que Discutía En la sinagoga Con los judíos Y piadosos Y en la plaza Cada día Con los que Concurrían Algunos Filósofos De los Epicúreos Y de los Estoicos Discutían Con él Unos Decían Que querrá Decir Este Palabrero Y otros Parece Que es Predicador De nuevos Dioses Porque Les predicaba El evangelio De Jesús Y de la Resurrección Le tomaron Y le trajeron Al areópago Diciendo Podremos Saber Que es Esta nueva Enseñanza De que Hablas Pues Traes A nuestros Oídos Cosas Extrañas Queremos Queremos Saber Que quiere Decir Esto Porque Todos Los Atenienses Y los Extranjeros Residentes Allí En ninguna Otra Cosa Se Interesaban Sino En decir O en Oír Algo Nuevo Entonces Pablo Puesto En pie En medio Del areópago Dijo Atenienses En todo Observo Que sois Muy Religiosos Porque Pasando Y mirando Vuestros Santuarios Hallé También Un altar En el cual Estaba Esta Inscripción Al Dios No Conocido Al Que Vosotros Adoráis Pues Sin Conocerle Es A Quien Yo Os Anuncio El Dios Que Hizo El Mundo Y Todas Las Cosas Que En El Hay Siendo Señor Del cielo Y De La Tierra No Habita En Templos Hechos Por Manos Humanas Ni Es Honrado Por Manos De Hombres Como Si Necesitara De Algo Pues Él Es Quien Da A todos Vida Aliento Y Todas Las Cosas De Una Sangre Ha Hecho Todo Linaje De Los Hombres Para Que Habiten Sobre Toda La Faz De La Tierra Y Les Ha Prefijado El Orden De Los Tiempos Y Los Límites De Su Habitación Para Que Busquen A Dios Si En Alguna Manera Palpando Puedan Hallarle Aunque Ciertamente No Está Lejos De Cada Uno De Nosotros Porque En Él Vivimos Nos Movemos Y Somos Como Algunos De Vuestros Propios Poetas También Han Dicho Porque Linaje Suyo Somos Siendo Pues Linaje De Dios No Debemos Pensar Que La Divinidad Sea Semejante A Oro O Plata O Piedra Es Cultura De Arte Y De Imaginación De Hombres Pero Dios Habiendo Pasado Por Alto Los Tiempos De Esta Ignorancia Ahora Manda A Todos Los Hombres En Todo Lugar Que Se Arrepientan Por Cuanto Ha Establecido Un Día En El Cual Juzgará Al Mundo Con Justicia Por Aquel Varón A Quien Designó Acreditándole Ante Todos Al Haberle Levantado De Los Muertos Pero Cuando Oyeron Lo De La Resurrección De Los Muertos Unos Se Burlaban Y Otros Decían Ya Te Oiremos Acerca De Esto Otra Vez Entonces Pablo Salió Habían Juntado Creyeron Entre Ellos Dionisio El Areopajita Y Una Mujer Llamada Damaris Y Otros Con Ellos Hechos Dieciocho Después De Estas Cosas Pablo Salió De Atenas Y Fue A Corinto Y Halló A Un Judío Llamado Aquila Natural Del Ponto Recién Venido De Italia Con Priscila Su Mujer Por Cuanto Claudio Había Mandado Que Todos Los Judíos Salieran De Roma Fue A Ellos Y Como Era Del Mismo Oficio Se Quedó Con Ellos Y Trabajaban Juntos Pues El Oficio De Ellos Era Hacer Tiendas Y Discutía En La Sinagoga Todos Los Sábados Y Persuadía A Judíos Y A Griegos Cuando Silas Y Timoteo Vinieron De Macedonia Pablo Estaba Entregado Por Entero A La Predicación De La Palabra Testificando A Los Judíos Que Jesús Era El Cristo Pero Poniéndose Y Blasfemando Estos Les Dijo Sacudiéndose Los Vestidos Vuestra Sangre Sea Sobre Vuestra Propia Cabeza Mi Conciencia Está Limpia Desde Ahora Me Iré A Los Gentiles Salió De Allí Y Se Fue A La Casa De Uno Llamado Justo Temeroso De Dios La Cual Estaba Junto A La Sinagoga Crispo Alto Dignatario De La Sinagoga Creyó En El Señor Con Toda Su Casa Y Muchos De Los Corintios Entonces El Señor Dijo A Pablo En Visión De No Temas Si No Habla Y No Calles Porque Yo Estoy Contigo Y Nadie Pondrá Sobre Ti La Mano Para Hacerte Mal Porque Yo Tengo Mucho Pueblo En Esta Ciudad Y Se Detuvo Allí Un Año Y Seis Meses Enseñándoles La Palabra De Dios Pero Siendo Galeón Procónsul De Acaya Los Judíos Se Levantaron De Común Acuerdo Contra Pablo Y Le Llevaron Al Tribunal Diciendo Este Persuade A Los Hombres A Honrar A Dios Contra La Ley Al Comenzar Pablo A Hablar Galeón Dijo A Los Judíos Si 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 Algún Agravio O Algún Crimen Enorme Judíos Conforme A Derecho Yo Os Toleraría Pero Si Son Cuestiones De Palabras De Nombres Y De Vuestra Ley Vedlo Vosotros Porque Yo No Quiero Ser Juez De Estas Cosas Y Los Echó Del Tribunal Entonces Todos Los Griegos Apoderándose De Sóstenes Alto Dignatario De La Sinagoga Le Golpeaban Delante Del Tribunal Pero Galeón No Hacía Caso Alguno Pablo Permaneció Allí Muchos Días Luego Se Despidió De Los Hermanos Y Navegó A Siria Junto Con Priscila Y Aquila En Sencreas Se Rapó La Cabeza Porque Tenía Hecho Voto Llegó A Éfeso Y Los Dejó Allí Y Entrando En La Sinagoga Discutía Con Los Judíos Estos Le Rogaban Que Se Quedara Con Ellos Más Tiempo Pero Él No Accedió Sino Que Se Despidió De Ellos Diciendo Es Necesario Que En Todo Caso Yo Celebre En Jerusalén La Fiesta Que Viene Pero Otra Vez Volveré A Vos Si Si Dios Quiere Y Zarpó De Éfeso Habiendo Llegado A Cesarea Subió Para Saludar A La Iglesia Y Luego Descendió A Antioquía Después De Estar Allí Algún Tiempo Salió Recorriendo Por Orden La Región De Galacia Y De Frigia Animando A Todos Los Disípulos Llegó Entonces A Éfeso Un Judío Llamado Apolos Natural De Alejandría Hombre Elocuente Poderoso En Las Escrituras Este Había Sido Instruido En El Camino Del Señor Y Siendo De Espíritu Fervoroso Hablaba Y Enseñaba Diligentemente Lo Concerniente Al Señor Aunque Solo Conocía El Bautismo De Juan Comenzó Pues A Hablar Con Valentía En La Sinagoga Pero Cuando Le Oyeron Priscila Y Aquila Le Tomaron Aparte Y Le Expusieron Con Más Exactitud El Camino De Dios Cuando Él Quiso Pasar A Acaya Los Hermanos Le Animaron Y Escribieron A Los Disípulos Que Le Recibieran Al Llegar Allá Fue De Gran Provecho A Los Que Por La Gracia Habían Creído Porque Con Gran Los Judíos Demostrando Por Las Escrituras Que Jesús Era El Cristo Hechos Diecinueve Aconteció Que Entretanto Que Apolos Estaba En Corinto Pablo Después De Recorrer Las Regiones Superiores Vino A Éfeso Y Hallando A Ciertos Discípulos Les Preguntó ¿Recibisteis El Espíritu Santo Cuando Creísteis? Ellos Le Dijeron Ni Siquiera Habíamos Oído Que Hubiera Espíritu Santo Entonces Dijo ¿En qué Pues Fuisteis Bautizados? Ellos Dijeron En El Bautismo De Juan Dijo Pablo Juan Bautizó Con Bautismo De Arrepentimiento Diciendo Al Pueblo Que Creyeran En Aquel Que Vendría Después De Él Esto Es En Jesús El Cristo Cuando Oyeron Esto Fueron Bautizados En El Nombre Del Señor Jesús Y Habiéndoles Impuesto Pablo Las Manos Vino Sobre Ellos El Espíritu Santo Y Hablaban En Lenguas Y Profetizaban Eran Entre Todos Unos Doce Hombres Entrando Pablo En La Sinagoga Habló Con Valentía Por Espacio De Tres Meses Discutiendo Y Persuadiendo Acerca Del Reino De Dios Pero Como Algunos Se Rehusaban A Creer Y Maldecían El Camino Delante De La Multitud Pablo Se Apartó De Ellos Y Separó A Los Disípulos Discutiendo Cada Día En La Escuela De Uno Llamado Tirano Así Continuó Por Espacio De Dos Años De Manera Que Todos Los Que Habitaban En Asia Judíos Y Griegos Oyeron La Palabra Del Señor Jesús Y Hacía Dios Milagros Extraordinarios Por Mano De Pablo De Tal Manera Que Hasta Los Pañuelos O Delantales Que Habían Tocado Su Cuerpo Eran Llevados A Los Enfermos Y Las Enfermedades Se Iban De Ellos Y Los Espíritus Malos Habían Pero Algunos De Los Judíos Exorcistas Ambulantes Intentaron Invocar El Nombre Del Señor Jesús Sobre Los Que Tenían Espíritus Malos Diciendo Os Conjuro Por Jesús El Que Predica Pablo Había Siete Hijos De Un Tal Ezeba Judío Jefe De Pablo Dijo A Jesús Conozco Y Sé Quien Es Pablo Pero Vosotros Quienes Sois El Hombre En Quien Estaba El Espíritu Malo Saltando Sobre Ellos Y Dominándolos Pudo Más Que Ellos De Tal Manera Que Huyeron De Aquella Casa Desnudos Y Heridos Esto Fue Notorio A Todos Los Que Habitaban En Éfeso Así Judíos Como Griegos Y Tuvieron Temor Todos Ellos Y Era Glorificado El Nombre Del Señor Jesús Muchos De Los Que Habían Creído Venían Confesando Y Dando Cuenta De Sus Hechos Asimismo Muchos De Los Que Habían Practicado La Magia Trajeron Los Libros Y Los Quemaron Delante De Todos Y Ech La Cuenta De Su Valor Hallaron Que Era De Cincuenta Mil Piezas De Plata Así Crecía Y Prevalecía Poderosamente La Palabra Del Señor Pasadas Estas Cosas Pablo Se Propuso En Su Espíritu Ir A Jerusalén Después De Recorrer Macedonia Y Acaya Decía Él Después Que Haya Estado Allí Me Será Necesario Ver También Roma Envió Entonces A Macedonia A Dos De Los Que Le Ayudaban Timoteo Y Erasto Y Él Se Un Tiempo En Asia Hubo Por Aquel Tiempo Un Disturbio No Pequeño Acerca Del Camino Porque Un Platero Llamado Demetrio Que Hacía De Plata Templecillos De Diana Daba No Poca Ganancia A Los Artífices A Los Cuales Reunidos Con Los Obreros Del Mismo Oficio Dijo Sabéis 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 que De este Oficio Obtenemos Nuestra Riqueza Pero Veis Y Oís Que Este Pablo No Solamente En Éfeso Sino En Casi Toda Asia Ha Apartado A Mucha Gente Con Persuasión Diciendo Que No Son Dioses Los Que Se Hacen Con Las Manos Y No Solamente Hay Peligro De Que Este Nuestro Negocio Venga A Desacreditarse Sino También Que De Aquella A Quien Venera Toda Asia Y El Mundo Entero Cuando Oyeron Estas Cosas Se Llenaron De Ira Y Gritaron Diciendo Grandes Dianas De Los Crecios Grandes Dianas De Los Crecios La Ciudad Se Llenó De Confusión Y Auna Se Lanzaron Al Teatro Arrebatando A Gallo Y Aristarco Macedonios Compañeros De Pablo Pablo Quería Salir Al Pueblo Pero Los Disípulos No Lo Dejaron También Algunas De Las Autoridades De Asia Que Eran Amigos Suyos Le Enviaron Recado Rogándole Que No Se Presentara En El Teatro Unos Pues Gritaban Una Cosa Y Otros Otra Porque La Concurrencia Estaba Confusa Y La Mayor No Sabía Por Que Se Habían Reunido De Entre La Multitud Sacaron Alejandro Empujado Por Los Judíos Y Alejandro Pidiendo Silencio Con La Mano Quiso Hablar En Su Defensa Ante El Pueblo Pero Cuando Se Dieron Cuenta De Que Era Judío Todos A Una Voz Gritaron Casi Por Dos Horas Entonces El Escribano Cuando Apaciguó A La Multitud Dijo Efesios Y Quien Es El Hombre Que No Sabe Que La Ciudad De Los Efesios Es Guardiana Del Templo De La Grandiosa Diana Y De La Imagen Venida De Júpiter Puesto Que Esto No Puede Contradecirse Es Necesario Que Os Apaciguéis Y Que Nada Hagáis Precipitadamente Porque Habéis Traído A Estos Hombres Que No Son Sacrílegos Ni Blasfemadores De Vuestra Diosa Que Si Demetrio Y Los Artífices Que Están Con Él Tienen Pleito Contra Alguno Audiencia Se Conceden Y Procónsules Hay Acúsense Los Unos A Los Otros Y Si Demandáis Alguna Otra Cosa En Legítima Asamblea Se Puede Decidir Porque Hay Peligro De Que Seamos Acusados De Sedición Por Esto De Hoy Pues No Existe Causa Alguna Por La Cual Podamos Dar Razón De Este Alboroto Y Habiendo Dicho Esto Despidió La Asamblea Hechos 20 Cuando Cesó El Alboroto Llamó Pablo A Los Disípulos Y Habiéndolos Exhortado Y Abrazado Se Despidió Y Salió Para Macedonia Después De Abundancia De Palabras Llegó A Grecia Al Cabo De Tres Meses De Estar Allí Debido A Los Planes Que Los Judíos Tenían Contra Él Cuando Se Embarcara Para Siria Tomó La Decisión De Volver Por Macedonia Le Acompañaron Hasta Asia Sópater Hijo De Pirro De Berea Aristarco Y Segundo De Tesalónica Gallo De Derbe Timoteo Y De Asia Tíquico Y Trófimo Estos Habiéndose Adelantado Nos Esperaron En Troas Y Nosotros Pasados Los Días De Los Panes Sin Levadura Zarpamos De Filipos Y En Cinco Días Nos Reunimos Con Ellos En Troas Donde Nos Quedamos Siete Días El Primer Día De La Semana Reunidos Los Disípulos Para Partir El Pan Pablo Que Tenía Que Salir Al Día Siguiente Les Enseñaba Y Alargo El Discurso Hasta La Medianoche Había Muchas Lámparas En El Aposento Alto Donde Se Hallaban Reunidos Un Joven Llamado Eutico Estaba Sentado En La Ventana Y Rendido De Un Sueño Profundo Por Cuanto Pablo Disertaba Largamente Vencido Del Sueño Cayó Del Tercer Piso Abajo Y Fue Levantado Muerto Entonces Descendió Pablo Y Se echó Sobre Él Y Abrazándolo Dijo No Os Alarméis Pues Está Vivo Después De Haber Subido Partió El Pan Lo Comió Y Siguió Hablando Hasta El Alba Y Luego Se Fue Llevaron Vivo Al Joven Y Fueron Grandemente Consolados Nosotros Adelantándonos A Embarcarnos Navegamos A Azón Para Recoger Allí A Pablo Ya Que Así Lo Había Determinado Queriendo Él Ir Por Tierra Cuando Se Reunió Con Nosotros En Azón Tomándolo A Bordo Vinimos A Mitilene Navegando De Allí Al Día Siguiente Llegamos Delante De Kio Y Al Otro Día Tocamos Puerto En Samos Hicimos Escala En Trojilio Y Al Día Siguiente Llegamos A Mileto Porque Pablo Se Había Propuesto Pasar De Largo A Éfeso Para No Detenerse En Asia Pues Se Apresuraba Por Estar El Día De Pentecostés Si Le Fuera Posible En Jerusalén Enviando Pues Desde Mileto A Éfeso Hizo Llamar A Los Ancianos De La Iglesia Cuando Vinieron A Él Les Dijo Vosotros Sabéis Cómo Me Llegué A Asia Sirviendo Al Señor Con Toda Humildad Con Muchas Lágrimas Y Pruebas Que Me Han Venido Por Las Acechanzas De Los Judíos Y Como Nada Que Fuera Útil He Rehuido De Anunciaros Y Enseñaros Públicamente Y Por Las Casas Testificando A Judíos Y A Gentiles Acerca Del Arrepentimiento Para Con Dios Y De La Fe En Nuestro Señor Jesucristo Ahora He Aquí Ligado Yo En Espíritu Voy A Jerusalén Sin Saber Lo Que Allá Me Ha De Acontecer Salvo Que El Espíritu Santo Por Todas Las Ciudades Me Da Testimonio De Que Me Esperan Prisiones Y Tribulaciones Pero De Ninguna Cosa Hago Caso Ni Estimo Preciosa Mi Vida Para Mí Mismo Con Tal Que Acabe Mi Carrera Con Gozo Y El Ministerio Que Recibí Del Señor Jesús Para Dar Testimonio Del Evangelio De La Gracia De Dios Y Ahora He Aquí Yo Sé Que Ninguno De Todos Vosotros Entre Quienes He Pasado Predicando El Reino De Dios Verá Más Mi Rostro Por Tanto Yo Os Declaro En El Día De Hoy Que Estoy Limpio De La Sangre De Todos Porque No He Rehuido Anunciaros Todo El Consejo De Dios Por Tanto Mirad Por Vosotros Y Por Todo El Rebaño En Que El Espíritu Santo Os Ha Puesto Por Obispos Para Apacentar La Iglesia Del Señor La Cual Él Ganó Por Su propia Sangre Porque Yo Sé Que Después De Mi Partida Entrarán En Medio De Vos Lobos Rapaces Que No Perdonarán Al Rebaño Y De Entre Vosotros Mismos Se Levantarán Hombres Que Hablarán Cosas Perversas Para Arrastrar Tras Sí Discípulos Por Tanto Velad Acordándoos De Que Por Tres Años De Noche Y De Día No Es Cesado De Amonestar Con Lágrimas A Cada Uno Y Ahora Hermanos Os Encomiendo A Dios Y A La Palabra De Su Gracia Que Tiene Poder Para Sobreedificaros Y Daros Herencia Con Todos Los Santificados Ni Plata Ni Oro Ni Vestido De Nadie He Codiciado Antes Bien Vosotros Sabéis Que Para Lo Que Me Ha Sido Necesario A Mí Y A Los Que Están Conmigo Estas Manos Me Cuando Terminó De Decir Estas Cosas Se Puso De Rodillas Y Oró Con Todos Ellos Entonces Hubo Gran Llanto De Todos Y Echándose Al Cuello De Pablo Le Besaban Y Se Dolían En Gran Manera Por La Palabra Que Dijo De Que No Verían Más Su Rostro Y Le Acompañaron Al Barco Hechos 21 Después De Zarpamos Y fuimos Con Rumbo Directo A Cos Al Día Siguiente A Rodas Y De Allí A Pátara Y Hallando Un Barco Que Pasaba A Fenicia Nos Embarcamos Y Zarpamos Al Avistar Chipre Dejándola A Mano Izquierda Navegamos A Siria Y Llegamos A Tiro Porque El Barco Había De Descargar Ahí Hallamos A Los Discípulos Y Nos Quedamos Ahí Siete Días Y Ellos Por El Espíritu Decían A Pablo Que No Subiera A Jerusalén Cumplidos Aquellos Días Salimos Todos Con Sus Mujeres E Hijos Nos Acompañaron Hasta Las Afueras De La Ciudad Y Puestos De Rodillas En La Playa Oramos Y Abrazándonos Los Unos A Los Otros Subimos Al Barco Y Ellos Se Volvieron A Sus Casas Nosotros Completamos La Navegación Saliendo De Tiro Y Llegando A Tolemaida Saludamos A Los Hermanos Y Nos Quedamos Con Ellos Un Día Al Otro Día Saliendo Pablo Y Los Que Con Él Estábamos Fuimos A Cesarea Entramos En Casa De Felipe El Evangelista Que Era Uno De Los Siete Y Nos Hospedamos Con Él Este Tenía Cuatro Hijas Doncellas Que Profetizaban Mientras Nosotros Permanecíamos Allí Algunos Días Descendió De Judea Un Profeta Llamado Agabo Quien Viniendo A Vernos Tomó El Cinto De Pablo Se Ató Los Pies Y Las Manos Y Dijo Esto Dice El Espíritu Santo Así Atarán Los Judíos En Jerusalén Al Varón De Quien Es Este Cinto Y Le Entregarán En Manos De Los Gentiles Al Oír Esto Le Rogamos Nosotros Y Los De Aquel Lugar Que No Subiera Jerusalén Pero Pablo Respondió Que Hacéis Llorando Y Quebrantándome El Corazón Porque Yo Estoy Dispuesto No Solo A Ser Atado Sino También A Morir En Jerusalén Por El Nombre Del Señor Jesús Como No Le Pudimos Persuadir Desistimos Diciendo Hágase La Voluntad Del Señor Después De Los Preparativos Subimos A Jerusalén Y Vinieron También Con Nosotros Algunos De Los Disípulos De Cesarea Trayendo Consigo A Uno Llamado Nazón De Chipre Disípulo Antiguo Con Quien Nos Hospedaríamos Cuando Llegamos A Jerusalén Los Hermanos Nos Recibieron Con Gozo Al Día Siguiente Pablo Entró Con Nosotros A Ver A Jacobo Y Se Hallaban Reunidos Todos Los Ancianos A Los Cuales Después De Haberlos Saludado Les Contó Una Por Una Las Cosas Que Dios Había Hecho Entre Los Gentiles Por Su Ministerio Cuando Ellos Le Oyeron Glorificaron A Dios Y Le Dijeron Ya Ya Hermano Cuántos Millares De Judíos Hay Que Han Creído Y Todos Son Celosos Por La Ley Pero Se Les Ha Informado En Cuanto A Ti Que Enseñas A Todos Los Judíos Que Están Entre Los Gentiles A Apostatar De Moisés Diciéndoles Que No Circunciden A Sus Hijos Ni Observen Las Costumbres Que Hay Pues La Multitud Se Reunirá De Cierto Porque Oirán Que Has Venido Haz Pues Esto Que Te Decimos Hay Entre Nosotros Cuatro Hombres Que Tienen Obligación De Cumplir Voto Tómalos Contigo Judifícate Con Ellos Y Paga Sus Gastos Para Que Se Rasulen La Cabeza Y Todos Comprenderán Que No Hay Nada De Lo Que Se Les Informó Acerca De Ti Sino Que Tú También Andas Ordenadamente Guardando La Ley Pero En Cuanto A Los Gentiles Que Han Creído Nosotros Les Hemos Escrito Determinando Que No Guarden Nada De Esto Solamente Que Se Abstengan De Lo Sacrificado A Los Ídolos De Sangre De Ahogado Y De Fornicación Entonces Pablo Haciéndose Purificado Con Ellos Entró En El Templo Para Anunciar El Cumplimiento De Los Días De La Purificación Cuando Había De Presentarse La Ofrenda Por Cada Uno De Ellos Pero Cuando Estaban Para Cumplirse Los Siete Días Unos Judíos De Asia Al Verle En El Templo Al Brotaron A Toda La Multitud Y Le Echaron Mano Gritando Israelitas Ayudad Este Es El Hombre Que Por Todas Partes Enseña A Todos Contra El Pueblo La Ley Y Este Lugar Y Además De Esto Ha Metido A Griegos En El Templo Y Ha Profanado Este Santo Lugar Porque Antes Habían Visto Con Él En La Ciudad Atrófimo De Éfeso A Quien Pensaban Que Pablo Había Metido En El Templo Toda La Ciudad Se Alborotó E Inmediatamente Cerraron Las Puertas Intentaban Ellos Matarle Cuando Se Le Avisó Al Comandante De La Compañía Que Toda La Ciudad De Jerusalén Estaba Alborotada Este Inmediatamente Tomó Soldados Y Centuriones Y Corrió A Ellos Cuando Ellos Vieron Al Comandante Y A Los Soldados Dejaron De Golpear A Pablo Entonces Llegando El Comandante Le Prendió Y Le Preguntó Quién Era Y Qué Había Hecho Pero Entre La Multitud Unos Gritaban Una Cosa Y Otros Otra Y Como No Podía Entender Nada De Cierto A Causa Del Alboroto Le Mandó Llevar A La Fortaleza Al Llegar A Las Gradas Aconteció Que Era Llevado En Peso Por Los Soldados A Causa De La Violencia De La Multitud Porque La Muchedumbre Cuando Estaban A Punto De Meterle En La Fortaleza Pablo Dijo Al Comandante Se Me Permite Decirte Algo Y Él Dijo Sabes Griego No Eres Tu Aquel Egipcio Que Levantó Una Sedición Antes De Estos Días Y Sacó Al Desierto Los Cuatro Mil Sicarios Entonces Dijo Pablo Yo Desierto Soy Hombre Judío De Tarso Ciudadano De Una Ciudad No Insignificante Al Pueblo Cuando Él Se Lo Permitió Pablo De Pie En Las Gradas Hizo Señal Con La Mano Al Pueblo Se Hizo Un Gran Silencio Y Comenzó A Hablar En Lengua Hebrea Diciendo Hermanos Y Padres Oíd Ahora Mi Defensa Ante Vosotros Hechos 22 Versículo 2 Al Oír Que Les Hablaba En Lengua Hebrea Guardaron Más Silencio Él Les Dijo Yo De Cierto Soy Judío Nacido En Tarso De Cilicia Pero Criado En Esta Ciudad Instruido A Los Pies De Gamaliel Estrictamente Conforme A La Ley De Nuestros Padres Celoso De Dios Como Hoy Lo Sois Todos Vosotros Perseguía Yo Este Camino Hasta La Muerte Prendiendo Y Entregando En Cárceles A Hombres Y Mujeres Como El Sumo Sacerdote También Me Es Testigo Y Todos Los Ancianos De Quienes También Recibí Cartas Para Los Hermanos Fui A Damasco Para Traer Presos A Jerusalén También A Los Que Estuvieran Ahí Para Que Fueran Castigados Pero Pero Aconteció Que Yendo Yo Al Llegar Cerca De Damasco Como A Mediodía De Repente Me Rodeó Mucha Luz Del Cielo Caí Al Suelo Y Oí Una Voz Que Me Decía Saulo Saulo Por Que Me Persigues Y Yo Entonces Respondí ¿Quién Eres Señor? Me Dijo Yo Soy Jesús De Nazaret A Quien Tú Persigues Los Que Estaban Conmigo Vieron A La Verdad La Luz Y Se Espantaron Pero No Entendieron La Voz Del Que Hablaba Conmigo Yo Dije ¿Qué Haré Señor? Y El Señor Me Dijo Levántate Y Vete A Damasco Y Ahí Se Te Dirá Todo Lo Que Está Ordenado Que Hagas Como Yo No Veía A Causa De Aquella Luz Esplandeciente Llegué A Damasco Llevado De La Testimonio De Todos Los Judíos Que Ahí Habitaban Vino A Mí Y A Cercándose Me Dijo Hermano Saulo Recibe La Vista Y Yo En Aquella Misma Hora Recobré La Vista Y Le Miré El Dijo El Dios De Nuestros Padres Te Ha Escogido Para Que Conozca Su Voluntad Veas Al Justo Y Oigas La Voz De Su Boca Porque Serás Testigo Suyo Ante Todos Los Hombres De Lo Que Has Visto Y Oído Ahora Pues Porque Te Detienes Levántate Bautízate Y lava Tus Pecados Invocando Su Nombre Volví A Jerusalén Y Mientras Estaba Orando En El Templo Me Sobrevino Un Éxtasis Vi Al Señor Que Me Decía Date Prisa Y Sal Prontamente De Jerusalén Porque No Recibirán Tu Testimonio Acerca Ellos Saben Que Yo Encarcelaba Y Azotaba En Todas Las Sinagogas A Los Que Creían En Ti Y Cuando Se Derramaba La Sangre De Esteban Tu Testigo Yo Mismo También Estaba Presente Y Consentía En Su Muerte Y Guardaba Las Ropas De Los Que Le Mataban Pero Me Dijo Ve Porque Yo Te Enviaré Lejos A Los Gentiles Le Oyeron Hasta Esta Palabra Entonces Alzaron La Voz Diciendo Tita De La Tierra Tal Hombre Porque No Conviene Que Viva Y Como Ellos Gritaban Arrojaban Sus Ropas Y Lanzaban Polvo Al Aire Mandó El Comandante Que Le Metieran En La Fortaleza Y Ordenó Que Fuera Azotado Para Que Hablara A Fin De Saber Por Que Causa Gritaban Así Contra Él Pero Cuando Le Ataban Con Correas Pablo Dijo Al Centurión Que Estaba Presente ¿Os Está Permitido Azotar A Un Ciudadano Romano Sin Haber Sido Condenado Cuando El Centurión Oyó Esto Fue Y Dio Aviso Al Comandante Diciendo ¿Qué Vas A Hacer Porque Este Hombre Es Ciudadano Romano Se Acercó El Comandante Y Le Dijo Dime ¿Eres Tu Ciudadano Romano Él Dio El Comandante Yo Con Una Gran Suma Adquirí Esta Ciudadanía Entonces Pablo Dijo Pero Yo Lo Soy De Nacimiento Así Que Al Punto Se Apartaron De Él Los Que Le Iban A Dar Tormento Y Aún El Comandante Al Saber Que Era Ciudadano Romano También Tuvo Temor Por Haberle Atado Al Día Siguiente Queriendo Saber Con Certeza La Causa Por La Cual Le Acusaban Los Judíos Le Soltó De Las Cadenas Y Mandó Venir A Los Principales Sacerdotes Y A Todo El Concilio Y Sacando A Pablo Le Presentó Ante Ellos Hechos 23 Entonces Pablo Mirando Fijamente Al Concilio Dijo Hermanos Yo Con Toda Buena Conciencia He Vivido Delante De Dios Hasta El Día De Hoy El Sumo Sacerdote Ananías Ordenó Entonces A Los Que Estaban Junto A Él Que Le Golpearan En La Boca Entonces Pablo Le Dijo Dios Te Golpeará A Ti Para El Blanqueada Estás Tu Sentado Para Juzgarme Conforme A La Ley Y Quebrantando La Ley Me Mandas Golpear Los Los Que Estaban Presentes Hijo Hijo Fariseo Acerca De La Esperanza Y De La Resurrección De Los Muertos Se Me Juzga Cuando Dijo Esto Se Produjo Discusión Entre Los Fariseos Y Los Saduceos Y La Asamblea Se Dividió Porque Los Saduceos Dicen Que No Hay Resurrección Ni Ángel Ni Espíritu Pero Los Fariseos Afirman Que Si Existen Entonces Hubo Un Gran Vocerío Y Levantándose Los Escribas De La Parte De Los Fariseos Discutían Diciendo Ningún Mal Hallamos En Este Hombre Que Si Un Espíritu Le Ha Hablado O Un Ángel No Resistamos A Dios Como La Discusión El Comandante Temiendo Que Pablo Fuera Despedazado Por Ellos Mandó Que Bajaran Soldados Y Le Arrebataran De En Medio De Ellos Y Le Llevaran A La Fortaleza A La Noche Siguiente Se Le Presentó El Señor Y Le Dijo Ten Ánimo Pablo Pues Como Has Testificado De Mí En Jerusalén Así Es Necesario Que Testifiques También En Roma Cuando Fue De Día Algunos De Los Judíos Tramaron Un Complot Y Se Juramentaron Bajo Maldición Diciendo Que No Comerían Ni Beberían Hasta Que Hubieran Dado Muerte A Pablo Eran Más De Cuarenta Los Que Habían Hecho Esta Conjuración Los Cuales Fueron A Los Principales Sacerdotes Y A Los Ancianos Y Dijeron Nosotros Nos Hemos Juramentado Bajo Maldición A No Gustar Nada Hasta Que Hayamos Dado Muerte A Pablo Ahora Pues Vosotros Con El Concilio Requerid Al Comandante Que Le Traiga Mañana Ante Vosotros Con El Pretexto De Que Quereis Indagar Alguna Cosa Más Cierta Cerca De Él Y Nosotros Estaremos Listos Para Matarle Antes Que Llegue Pero El Hijo De La Hermana De Pablo Oyendo Hablar De La Celada Fue Y Entró En La Fortaleza Y Dio Aviso A Pablo Llamando A Uno De Los Centuriones Dijo Lleva A Este Joven Ante El Comandante Porque Tiene Cierto Aviso Que Darle El Entonces Tomándole Le Llevó Al Comandante Y Dijo El Preso Pablo Me Llamó Y Me Que Que Trajera Ante Ti A Este Joven Que Tiene Algo Que Hablarte El Comandante Tomándole De La Mano Y Retirándose Aparte Le Preguntó ¿Qué Es Lo Que Tienes Que Decirme El Le Dijo Los Judíos Han Convenido En Rogarte Que Mañana Lleves A Pablo Ante El Con El Pretexto De Que Van A Inquirir Alguna Cosa Más Cierta Acer De Él Pero Tú No Los Creas Porque Más De Cuarenta Hombres De Ellos Le Acechan Los Cuales Se Han Juramentado Bajo Maldición A No Comer Ni Beber Hasta Que Le Hayan Dado Muerte Y Ahora Están Listos Esperando Tu Promesa Entonces El Comandante Despidió Al Joven Mandándole Que A Nadie Dijera Que Le Había Dado Aviso De Esto Llamando A Dos Centuriones Mandó Que Prepararan Para La Hora Tercera De La Noche Dos Cientos Soldados Setenta Jinetes Y Dos Cientos Lanceros Para Que Fueran Hasta Cesarea Y Que Prepararan Cabalgaduras En Que Poniendo A Pablo Le Llevaran A Salvo A Félix El Gobernador Y Escribió Una Carta En Estos Términos Claudio Licias Al Excelentísimo Gobernador Félix Salud A Este Hombre Aprendido Por Los Judíos Y Que Iban Ellos A Matar Le Libre Yo Acudiendo Con La Tropa Habiendo Sabido Que Era Ciudadano Romano Y Queriendo Saber La Causa Por La Que Le Acusaban Le Llevé Al Concilio De Ellos Y Allé Que Le A Acusaban Por Cuestiones De La Ley De Ellos Pero Que Ningún Delito Pero Al Ser Avisado De Acechanzas Que Los Judíos Habían Tendido Contra Este Hombre Al Punto Le Enviado A Ti Intimando También A Los Acusadores Que Traten Delante De Ti Lo Que Tengan Contra Él Pásalo Bien Los Soldados Tomando A Pablo Como Se Les Ordenó Le Llevaron De Noche Antipatriz Al Día Siguiente Dejando A Los Jinetes Que Fueran Con Él Volvieron A La Fortaleza Cuando Aquellos Llegaron A Cesarea Y Dieron La Carta Al Gobernador Presentaron También A Pablo Delante De Él El Gobernador Leyó La Carta Y Preguntó De Que Provincia Era Y Al Saber Que Era De Cilicia Le Dijo Te Oiré Cuando Vengan Tus Acusadores Y Mandó Que Le Vigilaran En El Pretorio De Herodes Hechos 24 Cinco Días Después Descendió El Sumo Sacerdote Ananías Con Algunos De Los Ancianos Y Un Cierto Orador Llamado Tértulo Y Comparecieron Ante El Gobernador Contra Pablo Cuando Este Fue Llamado Tértulo Comenzó A A A A Dic Dic Debido A Ti Gozamos De Gran Paz Y Muchas Cosas Son Bien Gobernadas En El Pueblo Por Tu Prudencia Excelentísimo Félix Lo Recibimos En Todo Tiempo Y En Todo Lugar Con Toda Gratitud Pero Por No Molestarte Más Largamente Te Ruego Que Nos Oigas Brevemente Conforme A Tu Equidad Porque Hemos Hallado Que Este Hombre Es Una Plaga Promotor De Sediciones Entre Todos Los Judíos Por Todo El Mundo Y Cabecilla De La Secta De Los Nazarenos Intentó También Profanar El Templo Así Que Le Prendimos Y Quisimos Juzgarle Conforme A Nuestra Ley Pero Interviniendo El Comandante Lysias Con Gran Violencia Le Quitó De Nuestras Manos Mandando A Sus A A Sus A Tú Mismo Pues Al Juzgarle Podrás Informarte De Todas Estas Cosas De Que Le Acusamos Los Judíos También Confirmaban Diciéndose Así Todo Habiéndole Hecho Señal El Gobernador A Pablo Para Que Hablara Este Respondió Porque Sé Que Desde Hace Muchos Años Eres Juez De Esta Nación Con Buen Ánimo Haré Mi Defensa Como Tú Puedes Serciorarte No Hace Más De Doce Días Que Subí A Adorar A Jerusalén Y No Me Hallaron Discutiendo Con Nadie Ni Amotinando A La Multitud Ni En El Templo Ni En Las Sinagogas Ni En La Ciudad Ni Te Pueden Probar Las Cosas De Que Ahora Me Acusan Pero Esto Te Confieso Que Según El Camino Que Ellos Llaman Herejía Así Sirvo Al Dios De Mis Padres Creo Todas Las Cosas Que En La Ley Muertos Así De Justos Como De Injustos Por Esto Procuro Tener Siempre Una Conciencia Sin Ofensa Ante Dios Y Ante Los Hombres Pero Pasados Algunos Años Vine A Hacer Limos Nas A Mi Nación Y Presentar Ofrendas Estaba En ello Cuando Unos Judíos De Asia Me Hallaron Purificado En El Templo No Con Multitud Ni Con Alboroto Ellos Debieran Comparecer Ante Y Acusarme Si Contra Mí Tienen Algo O Digan Estos Mismos Si Hallaron En Mí Alguna Cosa Mal Hecha Cuando Comparecí Ante El Concilio A No Ser Que Estando Entre Ellos Prorumpí En Altavoz Acerca De La Resurrección De Los Muertos Soy Juzgado Hoy Por Vosotros Al Oír Esto Félix Como Estaba Bien Informado De Este Camino Les Aplazó Diciendo Cuando Descienda El Comandante Licias Acabaré De Conocer Vuestro Asunto Y Mandó Al Centurión Que Se Custodiara A Pablo Pero Que Se Le Concediera Alguna Libertad Y Que No Impidiera Ninguno De Los Suyos Servirle O Venir A Él Algunos Días Después Viniendo Félix Con Drusila Su Mujer Que Era Judía Llamó A Pablo Y Le Del Dominio Propio Y Del Juicio Venidero Félix Se Espantó Y Dijo Ahora Vete Y Cuando Tenga Oportunidad Te Llamaré Esperaba También Con Esto Que Pablo Le Diera Dinero Para Que Le Soltara Por Lo Cual Muchas Veces Lo Hacía Venir Y Hablaba Con Él Pero Al Cabo De Dos Años Recibió Félix Por Su Césor A Por Cio Festo Y Veinticinco Llegó Pues Festo A La Provincia Y A Los Tres Días Subió De Cesarea A Jerusalén Entonces Los Principales Sacerdotes Y Los Más Influyentes De Los Judíos Se Presentaron Ante Él Contra Pablo Y Le Rogaron Pidiendo Contra Él Como Gracia Que Le Hiciera Traer A Jerusalén Y Preparaban Ellos Una Celada Para Matarle En El Camino Pero Festo Respondió Que Pablo Estaba Custodiado En Cesarea A Donde Él Mismo Partiría En Breve Los Que De Vosotros Puedan Dijo Desciendan Conmigo Y Si Hay Algún Crimen En Este Hombre Acúsenle Estuvo Entre Ellos No Más De Ocho O Diez Días Y Luego Fue A Cesarea Al Siguiente Día Se Sentó En El Tribunal Y Mandó Que Fuera Traído Pablo Cuando Este Llegó Le Rodearon Los Judíos Que Habían Venido De Jerusalén Presentando Contra Él Muchas Y Graves Acusaciones Las Cuales No Podían Probar Pablo Se Defendía Diciendo Ni Contra La Ley De Los Judíos Ni Contra El Templo Ni Contra César He Pecado En Nada Pero Festo Queriendo Congraciarse Con Los Judíos Le Preguntó A Pablo ¿Quieres Subir A Jerusalén Y Ser Juzgado Allá De Estas Cosas Delante De Mí? Pablo Dijo Ante El Tribunal De César Estoy Donde Debo Ser Juzgado A A Judíos No Les He 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 Entonces Festo Habiendo Hablado Con El Consejo Respondió A César Has Apelado A César Irás Pasados Algunos Días El Rey Agripa Y Berenice Vinieron A Cesarea Para Saludar A Festo Como Se Quedaron Allí Muchos Días Festo Expuso Al Rey La Causa De Pablo Diciendo Un Hombre Ha sido Dejado Preso Por Félix Respecto Al Cual Cuando Fui A Jerusalén Se Me Presentaron Los Principales Sacerdotes Y Los Ancianos De Los Judíos Pidiendo Condenación Respondí Que No Es Costumbre De Los Romanos Entregar A Alguien A La Muerte Antes Que El Acusado Tenga Delante A Sus Acusadores Y Pueda Defenderse De La Acusación Así Que Habiendo Venido Ellos Juntos Acá Sin Ninguna Dilación Al Día Siguiente Sentado En El Tribunal Mandé Traer Al Hombre Y Estando Presentes Los Acusadores Ningún Cargo Presentaron De Que Tenían Contra Él Ciertas Cuestiones Acerca De Su Religión Y De Un Cierto Jesús Ya Muerto Que Pablo Afirma Que Está Vivo Yo Dudando En Cuestión Semejante Me Pregunté Si Quería Ir A Jerusalén Y Allá Ser Juzgado De Estas Cosas Pero Como Pablo Apeló Para Que Se Le Reservara Para El Conocimiento De Augusto Mandé Que Le Custodiaran Hasta Que Le Enviara Yo A César Entonces Agripa Dijo Afesto Yo También Quisiera Oir A Ese Hombre Y Él Le Dijo Mañana Le Oirás Al Otro Día Viniendo Agripa Y Berenice Con Mucha Pompa Y Entrando En La Audiencia Con Los Comandantes Y Principales Hombres De La Ciudad Por Mandato De Festo Fue Traído Pablo Entonces Festo Dijo Rey Agripa Y Todos Los Varones Que Estáis Aquí Juntos Con Nosotros Aquí Tenéis A Este Hombre Respecto Del Cual Toda La Multitud De Los Judíos Me Ha Demandado En Jerusalén Y Aquí Gritando Que No Debe Vivir Más Pero Yo He Hallado Que Ninguna Cosa Digna De Muerte Ha Hecho Y Como Él Mismo Apeló A Augusto He Determinado Enviarle A Él Como No Tengo Cosa Cierta Que Escribir A Mi Señor Le He Traído Ante Vosotros Y Mayormente Ante Ti Rey Agripa Para Que Después De Examinarle Tenga Yo Que Escribir Porque Me Parece Fuera De Razón Enviar Un Preso Sin Informar De Los Cargos Que Haya En Su Contra Hechos 26 Entonces Agripa Dijo A Pablo Se Te Permite Hablar Por Ti Mismo Pablo Entonces Extendiendo La Mano Comenzó Así Su Defensa Me Tengo Por Dichoso Rey Agripa De Que Pueda Defenderme Hoy Delante De Ti De Todas Las Cosas De Que Soy Acusado Por Los Judíos Mayormente Porque Tú Conoces Todas Las Costumbres Y Cuestiones Que Hay Entre Los Judíos Por Lo Cuál Te Ruego Que Me Oigas Con Paciencia Mi Vida Pues Desde Mi Juventud La Cual Desde El Principio Pasé En Mi Nación En Jerusalén La Conocen Todos Los Judíos Los Cuales También Saben Que Yo Desde El Principio Si Quieren Testificarlo Conforme A La Más Ligurosa Secta De Nuestra Religión Viví Como Fariseo Ahora Por La Esperanza De La Promesa Que Hizo Dios A Nuestros Padres Soy Llamado A Juicio Promesa Cuyo Cumplimiento Esperan Que Han De Alcanzar Nuestras Doce Tribus Sirviendo Constantemente A Dios De Día Y De Noche Por Esta Esperanza Rey Agripa Soy Acusado Por Los Judíos Que Se Juzgue Entre Vosotros Cosa Increíble Que Dios Resucite A Los Muertos Y Yo Ciertamente Había Creído Mi Deber Hacer Muchas Cosas Contra El Nombre De Jesús De Nazaret Lo Cual También Hice En Jerusalén Yo Encerré En Cárceles A Muchos De Los Santos Habiendo Recibido Poderes De Los Principales Sacerdotes Y Cuando Los Mataron Yo Di Mi Voto Y Muchas Veces Castigándolos En Todas Las Sinagogas Los Forcé A Blasfemar Y Enfurecido Sobre Manera Contra Ellos Los Perseguí Hasta En Las Ciudades Extranjeras Ocupado En Esto Iba Yo A Damasco Con Poderes Especiales Y En Comisión De Los Principales Sacerdotes Cuando A Mediodía Rey Yendo Por El Camino Vi Una Luz Del Cielo Que Sobrepasaba El Resplandor Del Sol La Cual Me Rodeó A Mí Y A Los Que Iban Conmigo Y Habiendo Caído Todos Nosotros En Tierra Oí Una Voz Que Me Hablaba Y Decía En Lengua Hebrea Saulo Saulo ¿Por qué Me Persigues? Duracosa Te Es Dar Coses Contra El Aguijón Y Yo Entonces Dije ¿Quién Eres Señor? Y El Señor Dijo Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Pero Levántate Y Ponte Sobre Tus Pies Porque Para Esto He Aparecido A Ti Para Ponerte Por Ministro Y Testigo De Las Cosas Que Has Visto Y De Aquellas En Que Me Apareceré A Ti Librándote De Tu Pueblo Y De Los Gentiles A Quienes Ahora Te Envío Para Que Abra Sus Ojos Para Que Se Conviertan De Las Tinieblas A La Luz Y De La Potestad De Satanás A Dios Para Que Reciban Por La Fe Que Es En Mi Perdón De Pecados Y Herencia Entre Los Santificados Por Lo Cuál Rey Agripa No Fui Rebelde A La Visión Celestial Sino Que Anuncié Primeramente A Los Que Están En Damasco Y Jerusalén Y Por Toda La Tierra De Judea Y A Los Gentiles Que Se Arrepintieran Y Se Convirtieran A Dios Haciendo Obras Dignas De Arrepentimiento Por Causa De Esto Los Judíos Prendiéndome En El Templo Intentaron Matarme Pero Habiendo Obtenido Auxilio De Dios Persevero Hasta El Día De Hoy Dando Testimonio A Pequeños Y A Grandes No Diciendo Nada Fuera De Las Cosas Que Los Profetas Y Moisés Dijeron Que Habían De Suceder Que El Cristo Había De Padecer Y Ser El Primero De La Resurrección De Los Muertos Para Anunciar Luz Al Pueblo Y A Los Gentiles Diciendo Él Estas Cosas En Su Defensa Festo A Gran Voz Dijo Estás Loco Pablo Las Muchas Letras Te Vuelven Loco Pero Él Dijo No Estoy Loco Excelentísimo Festo Sino Que Hablo Palabras De Verdad Y De Cordura Pues El Rey Sabe Estas Cosas Delante De Quien También Hablo Con Toda Confianza Porque No Pienso Que Ignora Nada De Esto Pues No Se Ha Hecho Esto En Algún Rincón ¿Crees Rey Agripa A Los Profetas? Yo Sé Que Crees Entonces Agripa Dijo A Pablo Por Poco Me Persuades Hacerme Cristiano Y Pablo Dijo Quisiera Dios Que Por Poco Por Mucho No Solamente Tú Sino También Todos Los Que Hoy Me Oyen Fuera Hechos Tales Cual Yo Soy Excepto Estas Cadenas Cuando Dijo Estas Cosas Se Levantaron El Rey El Gobernador Berenice Y Los Que Se Habían Sentado Con Ellos Y Cuando Se Retiraron Aparte Hablaban Entre Sí Diciendo Ninguna Cosa Digna De Muerte Ni De Prisión Ha Hecho Este Hombre Y Agripa Dijo Afesto Este Hombre Podría Ser Puesto En Libertad Si No Hubiera Apelado A César Hechos 27 Cuando Se Decidió Que Habíamos De Navegar Para Italia Entregaron A Pablo Y A Algunos Otros Presos A Un Centurión Llamado Julio De La Compañía Augusta Nos Embarcamos En Una Nave Adramitena Que Iba A Tocar Los Puertos De Asia Y Zarpamos Estaba Con Nosotros Aristarco Macedonio De Tesalónica Al Otro Día Llegamos A Sidón Y Julio Tratando Humanamente A Pablo Le Permitió Que Fuera A Los Amigos Para Ser Atendido Por Ellos Y Haciéndonos A La Vela Desde Ahí Navegamos A Sotavento De Chipre Porque Los Vientos Eran Contrarios Habiendo Atravesado El Mar Frente A Cilicia Y Panfilia Llegamos A Mira Ciudad Delicia Ahí El Centurión Halló Una Nave Alejandrina Que Zarpaba Para Italia Y Nos Embarcó En Ella Navegamos Despacio Muchos Días Y Habiendo Llegado A Duras Penas Frente A Nido Porque Nos Lo Impedía El Viento Navegamos A Sotavento De Creta Frente A Salmón Después De Costearla Con Dificultad Llegamos A Un Lugar Que Llaman Buenos Puertos Cerca Del Cual Estaba La Ciudad De La Sea Como Habíamos Perdido Mucho Tiempo Y Era Ya Peligrosa La Navegación Por Haber Pasado Ya El Ayuno Pablo Los Amonestaba Diciéndoles Veo Que La Navegación Va A Ser Con Perjuicio Y Mucha Pérdida No Solo Del Cargamento Y De La Nave Sino También De Nuestras Vidas Pero El Centurión Daba Más Crédito Al Dueño Y Al Capitán De La Nave Que A Lo Que Pablo Decía Y Como El Puerto Era Incómodo Para Invernar La Mayoría Acordó Zarpar De Allí E Intentar Llegar A Fenice Puerto De Creta Cuando comenzó A soplar Una Brisa Del Sur Les Pareció Que Podían Continuar El Viaje Entonces Levaron Anclas Y Fueron Costeando Creta Pero No Mucho Después Dio Contra La Nave Un Viento Huracanado Llamado Euroclidón La Nave Era Arrastrada Y Al No Poder Poner Proa Al Viento Nos Abandonamos A Él Y Nos Dejamos Llevar Después De Isla Llamada Clauda Con Dificultad Pudimos Recoger El Esquife Una Vez Subido A Bordo Usaron De Refuerzos Para Asegurar Las Amarras De La Nave Y Por Temor De Dar En La Sirte Arriaron Las Velas Y Quedaron A La Deriva Pero Siendo Combatidos Por Una Furiosa Tempestad Al Siguiente Día Empezaron A Deshacerse De La Carga Y Al Tercer Día Con Nuestras Propias Manos Arrojamos Los Aparejos De La Nave Al No Aparecer Ni Sol Ni Estrellas Por Muchos Días Y Acosados Por Una Tempestad No Pequeña Ya Habíamos Perdido Toda Esperanza De Salvarnos Entonces Pablo Como Hacía Ya Mucho Que No Comíamos Puesto En Pie En Medio De Ellos Dijo Habría Sido Por Cierto Conveniente Haberme Oído Y No Zarpar Decreta Tan Solo Para Recibir Este Perjuicio Y Pérdida Pero Ahora Os Exhorto A Tener Buen Ánimo Pues No Habrá Ninguna Pérdida De Vida Entre Vosotros Si No Solamente De La Nave Porque Esta Noche Ha Estado Conmigo El Ángel Del Dios De Quien Soy Y A Quien Sirvo Y Me Ha Dicho Pablo No Temas Es Necesario Que Comparezca Sante César Y He Aquí Dios Te Ha Concedido Todos Los Que Navegan Contigo Por Tanto Tened Buen Ánimo Porque Yo Confío En Dios Que Será Así Como Se Me Ha Dicho Con Todo Es Necesario Quedemos En Alguna Isla Al Llegar La Décima Cuarta Noche Y Siendo Llevados A Través Del Mar Adriático A La Medianoche Los Marineros Sospecharon Que Estaban Cerca De Tierra Echaron La Sonda Y Hallaron Veinte Brazas Y Pasando Un Poco Más Adelante Volvieron Echar La Sonda Y Hallaron Quince Brazas Temiendo Dar En Escollos Echaron Cuatro Anclas Por La Popa Y Ansiaban Que Se Hiciera De Día Entonces Los Marineros Procuraron Huir De La Aparentaban Como Que Querían Largar Las Anclas De Proa Pero Pablo Dijo Al Centurión Y A Los Soldados Si Estos No Permanecen En La Nave Vosotros No Podéis Salvaros Entonces Los Soldados Cortaron Las Amarras Del Esquife Y Lo Dejaron Perderse Cuando Comenzó A Amanecer Pablo Exhortaba A Todos Que Comieran Diciendo Este Es El Decimo Cuarto Día Que Beláis Y Permanecéis En Ayunas Sin Comer Nada Por Tanto Os Ruego Que Comáis Por Vuestra Salud Pues Ni Aún Un Cabello De La Cabeza De Ninguno De Vosotros Perecerá Y Dicho Esto Tomó El Pan Y Dio Gracias A Dios En Presencia De Todos Lo Partió Y Comenzó A Comer Entonces Todos Teniendo Ya Mejor Ánimo Comieron También Y Éramos Todas Las Personas En La Nave 276 Una Vez Satisfechos Aligeraron La Nave Echando El Trigo Al Mar Cuando Se Hizo De Día No Reconocieron El Lugar Pero Vieron Una Encenada Que Tenía Playa En La Cual Acordaron Varar La Nave Si Podían Cortaron Pues Las Anclas Y Las Dejaron En El Mar Aflojaron También Las Amarras Del Timón Izaron Al Viento La Vela De Proa Y Enfilaron Hacia La Playa Pero Dando En Un Lugar De Dos Aguas Hicieron Encallar La Nave La Proa Hincada Quedó Inmóvil Y La Popa Se Abría Con La Violencia Del Mar Entonces Los Soldados Acordaron Matar A Los Presos Para Que Ninguno Se Fugaran Nadando Pero El Centurión Queriendo Salvar A Pablo Les Impidió Este Intento Y Mandó Que Los Que Supieran Nadar Se Arrojaran Al Agua Primero Y Salieran A Tierra Y Los Demás Parte En Tablas Parte En Cosas De La Nave Y Así Aconteció Que Todos Se Salvaron Saliendo A Tierra Hechos 28 Estando Ya A Salvo Supimos Que La Isla Se Llamaba Malta Los Habitantes Del Lugar Nos Trataron Con No Poca Humanidad Porque Encendiendo Un Fuego Nos Recibieron A Todos A Causa De La Lluvia Que Caía Frío Entonces Pablo Recogió Algunas Ramas Secas Y Las Echó Al Fuego Y Una Víbora Huyendo Del Calor Se Le Prendió En La Mano Cuando La Gente De Ahí Vio La Víbora Colgando De Su Mano Decía Ciertamente Este Hombre Es Homicida A Quien Escapado Del Mar La Justicia No Deja Vivir Pero El Sacudiendo La Víbora En El Fuego Ningún Daño Padeció Ellos Estaban Esperando Que Él Se Hinchara O Cayera Muerto De Repente Pero Habiendo Esperado Mucho Y Viendo Que Ningún Mal Le Venía Cambiaron De Parecer Y Dijeron Que Era Un Dios En Aquellos Lugares Había Propiedades Del Hombre Principal De La Isla Llamado Publio Quien Nos Recibió Y Hospedó Solicitamente Tres Días Y Aconteció Que El Padre De Publio Estaba En Cama Enfermo De Fiebre Y De Dicentería Pablo Entró A Verle Y Después De Haber Orado Le Impuso Las Manos Y Le Sanó Viendo Esto También Los Otros Que En La Isla Tenían Enfermedades Venían Y Eran Sanados Los Cuales También Nos Honraron Con Muchas Atenciones Y Cuando Zarpamos Nos Proveyeron De Todo Lo Necesario Pasados Tres Meses Nos Hicimos A La Vela En Una Nave Alejandrina Que Había Invernado En La Isla La Cual Tenía Por Enseña A Castor Y Pollux Llegados A Siracusa Estuvimos Allí Tres Días De Allí Costeando Alrededor Llegamos A Regio Y Al Día Siguiente Soplando El Viento Sur Llegamos Al Segundo Día A Puteoli Allí Hermanos Los Cuales Nos Rogaron Que Nos Quedáramos Con Ellos Siete Días Luego Fuimos A Roma De Donde Oyendo De Nosotros Los Hermanos Salieron A Recibirnos Hasta El Foro De Apio Y Las Tres Tabernas Al Verlos Pablo Dio Gracias A Dios Y Cobró Aliento Cuando Llegamos A Roma El Centurión Entregó Los Presos Al Prefecto Militar Pero A Pablo Se Permitió Vivir Aparte Con Un Soldado Que Le Vigilara Aconteció Que Tres Días Después Pablo Convocó A Los Principales De Los Judíos A Los Cuales Luego Que Estuvieron Reunidos Les Dijo Yo Yo Hermanos No Habiendo Hecho Nada Contra El Pueblo Ni Contra Las Costumbres De Nuestros Padres He Sido Entregado Preso Desde Jerusalén En Manos De Los Romanos Los Cuales Habiéndome Examinado Me Querían Soltar Por No Haber En Mí Ninguna Causa De Muerte Pero Oponiéndose Los Judíos Me Vi Obligado A Apelar A César No Porque Tenga De Que Acusar A Mi Nación Así Que Por Esta Causa Os He Llamado Para Veros Y Hablaros Porque Por La Esperanza De Israel Estoy Sujeto Con Esta Cadena Entonces Ellos Le Dijeron Nosotros No Hemos Recibido De Judea Cartas Acerca De Ti Ni Ha Venido Ninguno De Los Hermanos Que Haya Denunciado O Hablado Algún Mal De Ti Pero Querríamos Oír De Ti Lo Que Piensas Porque De Esta Secta Nos Es Notorio Que En Todas Partes Se Habla Contra Ella Habiéndole Señalado Un Día Vinieron A Él Muchos A La Posada A Los Cuales Les Declaraba Y Les Testificaba El Reino De Dios Desde La Mañana Hasta La Tarde Persuadiéndoles Acerca De Jesús Tanto Por La Ley De Moisés Como Por Los Profetas Algunos Asentían A Lo Que Se Decía Pero Otros No Creían Como No Estaban De Acuerdo Entre Sí Al Retirarse Les Dijo Pablo Esta Palabra Bien Habló El Espíritu Santo Por Medio Del Profeta Isaías A Nuestros Padres Diciendo Ve A Este Pueblo Y Diles De Oído Oiréis Y No Entenderéis Y Viendo Veréis Y No Percibiréis Porque El Corazón De Este Pueblo Se Ha Engrosado Y Con Los Oídos Oyeron Pesadamente Y Sus Ojos Han Cerrado Para Que No Vean Con Los Ojos Y Oigan Con Los Oídos Y Entiendan De Corazón Y Se Conviertan Y Yo Lo Sane Sabed Pues Que A Los Gentiles Es Enviada Esta Salvación De Dios Y Ellos Oirán Cuando Terminó De Decir Esto Los Judíos Se Fueron Teniendo Gran Discusión Entre Sí Pablo Permaneció Dos Años Enteros En Una Casa Alquilada Y Recibía A Todos Los Que A Él Venían Predicaba El Reino De Dios Y Enseñaba Acerca Del Señor Jesucristo Abiertamente Y Sin Impedimento Acerca 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 Acerca